Yo creo que la arquitectura es casi obvio, es el arte de hacer espacios habitables. Todos los grandes creadores han tenido el pudor de declararse seguidores de un estilo, incluso los que muchas veces consideramos como autores individuales de ese estilo, que los hay. Es muy difícil y posiblemente también porque el estilo resulta algo tan conservador que no quiero desde luego yo vincularme a ningún estilo especial y creo no tenerlo. A la hora de enfrentarte a un proyecto nuevo, los primeros cinco minutos, yo llamo un poco inónicamente, a veces es algo más, son decisivos. Esto sucedió en Bernia, cuando yo visité el lugar por primera vez, hasta entonces no tenía ni idea clara, lo cual produce una gran angustia al arquitecto. En un vuelo que hicimos caluroso, pero maravilloso, sobre toda esa fantástica ladera que desciende hacia el mar Mediterráneo, me di cuenta que allí podríamos integrar esa otra intervención artificial que es la arquitectura. Elegí la ladera, dije la que quería y lo que quería hacer. En realidad decir vivienda privada es casi un pleonasmo. Solamente si es privada es vivienda. Y esta es la cualidad maravillosa de la vivienda. Y uno de los factores que a nosotros, no solamente en este proyecto, en todos, pero muy especialmente en Bernia, hemos tenido especial atención y cuidado a este sentido de la privacidad. Cada una de estas viviendas puede ver el mar, puede ver el horizonte, puede ver el paisaje, pero no tiene por qué ver a los vecinos. Esto es un concepto exclusivamente perráneo, maravilloso, que yo adoro y que he intentado que esté, por supuesto, en Bernia. La reunión de talento, de innovación en un lugar, pues se ha producido en otros lugares y en otros momentos. Pero lo que no se había producido, por lo menos en mi opinión, es que suceda al mismo tiempo. Y cuando las cosas se realizan al mismo tiempo hay esto que hablábamos antes en la arquitectura, del espíritu de los tiempos. Yo creo que estos arquitectos que estamos interviniendo somos todos muy diferentes, pero todos participamos de un mismo espíritu de los tiempos. Y eso le dará una unidad, será como un celofán que lo envuelve todo. Las responsabilidades, las decisiones que toma el arquitecto a la hora de pensar una vivienda, yo la resumiría en una que me interesa mucho y que creo que es preciosa, que es la felicidad. La felicidad es del que la va a evitar. Esto es lo decisivo en la vivienda, esto es lo más decisivo, que sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!